pues que onda manda soy netu y gracias por realizar este canal este canal viene imbécil si me explico y aquí estoy con otro nuevo vídeo men de capitán america contando chistes 11 el vídeo original va a estar abajo en la descripción si la mera neta men si ustedes no saben imitando ve chequeando su canal es bien imbécil neta pero son buenísimos wey los vídeos wey capitán america chistes es una cosa increíble que que hizo de series si me explico y pues seguimos con capitán america contando chistes 11 de 11 me me chistes 11 ojalá con tus partes va a tener me son buenos me ojalá que tengan de hoc ya casi no mira de hoc que estamos haciendo oye poc está seguro de inyectarte la vacuna contra el cob y recuerda que ya perdiste un brazo con la primer prueba no me importa acá yo voy a encontrar la cura contra este virus no me importa quedarme sin pito no lo decía por eso el pedo va a ser quien me va a grabar conozco a alguien que le dicen el tachuela él te puede echar la mano voy a escuchar por ahí que buscas camarógrafo si es correcto tú eres tachuela ese merengues además me gustaría contarte un chiste adelante cuéntame lo que hace un guacandiano cuando se marea no lo sé guacarea si como supiste curarme pues porque soy doctor de que es tu sopita de murciélago cuál es el elfo que más brilla le golas el foquito ustedes saben cuál es el juego favorito de stephen king encantados qué haces strange buscando futuros alternos donde mueras tú y no yo qué hijo de puta y cabeza cabeza tu jefa me la chupa y me la pone tiesa no 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 así papi qué rico que que tú sabes porque yo era la pisa porque la pisaron ah qué güey yo sólo quería ser como usted y yo quería que fueras mejor como el cap hijo de la ver por qué los americanistas no se ahogan no lo sé porque la popó flota deberías invitar a tu proche a un elevador para que para que se hace el amor de su vida ah la letra no dos dos no no sé qué dijo el cerebro paginaron la cara de ese en vez sirve deberías invitar a tu crush a un elevador para que para que se hace el amor de su vida ¿Por qué llevaron el reloj al teletón? Porque estaba retrasado A mi novia le digo la wifi ¿Por qué? Porque con ella encontré Una gran conexión ¿Por qué el volcán siempre está limpio? No lo sé Porque lava Si digo tu mamá está gozando ¿Dónde está el sujeto? No lo sé Encima de tu mamá ¿Qué pasa si al Brian le da coronavirus? No lo sé Covid Brian No es lo mismo que Anuel haga brrr A que te hagan brrr en el Anuel ¿Ya habrá volumen 12? Sí, ¿por qué no? ¡Buah! Y man, pues Que tengan buen día Yo soy Neto Y a los huevos Oh yeah Last night I had a dream And cried that I would treat you better But I know that's half the reason Why we're not together I sat my family down And said you're not the one to blame It's funny cause I feel like What you told yours ain't the same I sit back No 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 Gracias.